Nació en Santiago del Estero, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo un máster en el Instituto Universitario Aeronáutico, inició más de 20 emprendimientos, se metió con el comercio electrónico, con el turismo, con medios digitales, da charlas en todo el país, y de acuerdo al criterio de los organizadores de esta Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes en esta edición número 11, estaba buenísimo que estuviera acá con nosotros, por eso lo invitamos. Creador del Aldamaula, ¿lo conocen? Fuerte el aplauso para recibir a Diego Noriega. Buenos días. Buenos días. Ahí me gusta más. ¿Cómo van? ¿Contentos? ¿Son líderes? Levanten la mano, a ver quién se siente líder. ¡Qué poquitos! ¿En serio? ¿Por qué vinieron hoy aquí? Cumbre de Jóvenes Líderes. A ver, voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Quién se siente líder en la sala? Ahí me va gustando un poquito más. Espero que cuando terminen el día, todos levanten la mano, porque en definitiva, todos somos líderes de nosotros mismos. Ustedes no se lideraron a estar sentados aquí. ¿Sí o no? Bueno, así que sí somos líderes. Soy santiagueño, por eso he pedido estar lo más temprano posible. La siesta se me aflojan las piernas. Y me encanta estar aquí, hablando con gente joven, veo también gente no tan joven, y eso me gusta más todavía, porque significa que tienen esperanza, que tienen ganas de crecer, que tienen ganas de construir. Y a mí me toca hablar un poco de lo que han mencionado, de armar equipos, de trabajar con propósito, de hacer sociedades. Y por más de que esta gente trabaja para empresas o instituciones, también están emprendiendo. Son intrapreners, están emprendiendo adentro de empresas, lo cual también es válido. Así que a tenerlo muy en cuenta, no solo es emprender y tener la mega idea, el mega sueño y llevar a construir el próximo Facebook. Eso es parte, puede ser, eso es recontra, disrupción, pero emprender, innovar, es posible. Es posible, es posible si estamos convencidos. Y un poco de eso vamos a hablar. Yo le voy a hacer mi historia un poco aburrida, que empieza con ese nene, unos 15 años, hace unos 15 años, no, mentira, hace unos 35 años, ahora tengo 43, pero sigo manteniendo el espíritu de esa época. Y soñaba, soñaba con emprender, soñaba con exportar, desde Santiago del Estero. Y la verdad es que el primer sueño, y no se rían, fue exportar vacas en avión. Le dije que no se rían. Y me decían, qué loco que estás. Y la verdad que sí, después, al principio pensaba que era una cosa mala estar loco, ahora pienso todo lo contrario. El emprendedor, el líder, el que se anima a cosas, crea cosas que no existen. Hace cosas que no se pueden ver. Es loco. Tiene ilusiones, tiene sueños, conquista, vende, habla desde el corazón, habla desde la panza, habla con muchísima pasión. Cuando uno está totalmente convencido del proyecto, es posible. Ahora, es importante hablar de sueños, pero también es importante, como decías recién, uno de los que estaban sentados, hablar del propósito, hablar del por qué o del para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Fundamental. El sueño es una ilusión, una nube. El propósito empieza a ser el eje, la dirección a la que quiero construir. Y el propósito tiene que ser personal. ¿Qué quiero hacer en mi vida? Después, ¿qué puede lograr una empresa o un emprendimiento? Ese propósito nos incomoda enormemente. A ver, levante la mano los que saben qué quieren de su vida. Levante la mano el que lo tiene escrito. Muy bien. Muy bien. Los felicito. Lo van a lograr. Dicen que el 99% de la gente, o sea, hay 99% más de chances de la gente que baja los sueños, los escribe, los transforma en proyectos, los transforma en realidades, le pone deadlines y le pone responsables. Pero es mucho más probable que aquellas que solamente se quedan con el sueño o la ilusión, que fue el nenito que quería exportar vacas. Entonces empezamos a armar empresas. La verdad que la charla es mucho más larga. Aquí me dieron 15 minutos. Hay gente mucho más importante. Así que vamos rápido. Y la agenda está bárbara. Así que vamos a ir rápido. Pasé por varias empresas. El sueño de exportar lo cumplí con la primera, con marketingelectronico.com. Después de salir del máster dije, Internet, wow. En vez de mandar vacas, puedo mandar bits, información, afuera. Desde Santiago del Estero exportamos el 95% de lo que hacíamos. Qué sueño, papá. Mirá ese bostezo, hermano. Casi. No, no te des vuelta. Vos te digo. Así la jeta. Muy bien. Récord. No sé. Sí, a vos. A vos de azul. Primera, segunda, tercera, cuarta fila. No bostece nadie más que lo estoy viendo. Logré el sueño de exportar. Y ahí dije, bueno, a ver, tengo 25 años. ¿Y ahora qué? Ya está. Cumplí el sueño. Bueno, ¿ahora qué? ¿Y para qué? Y también me encantaba viajar. Entonces dije, bueno, voy a hacer algo vinculado al turismo, que es lo que me gusta. Que creo que en Argentina hay un montón de oportunidades. Todavía las hay. Hasta Macri dice que hay que invertir en turismo. Entonces empezamos a armar una red de portales de turismo y ya exportábamos, pero sin vender. Porque exportábamos publicidad. Publicidad que contratábamos a través de Google, poniendo solamente un código. Miren cómo la tecnología hizo de que uno simplifique los procesos. Y está en la palma de la mano de todos. No soy ningún genio. Mis equipos son buenos equipos. Pero tenemos muchas ganas. Y siempre fuimos liderados por el porqué. Después se equivocaron en seleccionarme a emprendedor Endeavor. ¿Saben quién es Endeavor? A ver, levante la mano. Qué poquito. Dale, dale, dale. ¿En serio no conocen a Endeavor? ¿Lo conocen a Marcos Galperín? Muy bien. Marcos Galperín es emprendedor de Endeavor, fundador de Mercado Libre. Son emprendedores de escala, que están pensando en hacer disrupción, en crecer con modelos de negocio de innovación, en crear empleo. Y hoy tiene como 4.000 en Mercado Libre. Pero tiene la empresa más valiosa de la Argentina según los que evalúan compañías. Bueno, Endeavor lo que hace es que te viene a incomodar. Yo estaba jugando al golf en Santiago del Estero, 33 años, divino, lo veía a mi hija, a mi mujer, a mis viejos, a mis amigos, jugaba al rugby también. Hacía todo lo que un hombre quiere hacer a los 33 años. Tenía tiempo. Y Endeavor me dijo, vendé tus empresas, que no son escalables, y dedícate a algo que verdaderamente trascienda. No saben cómo los putié. Porque me sacaban de la zona de confort. Yo sabía hacer eso. Estaba cómodo. En realidad ni siquiera lo hacía. Lo hacía la gente, lo hacía el equipo. Yo ya lo había hecho. Acompañaba más que nada. Gracias a Dios entendí lo que Endeavor me quería dar como mensaje. El potencial es mucho mayor. En Visiting Argentina creábamos el contenido de nosotros, pero ya estábamos en el 2008, 2009, donde las redes sociales empezaban a florecer y el contenido lo creaban cada uno de ustedes. Y hoy en Instagram mucho más, ¿no? En Facebook, en Snapchat. En su momento en otras redes sociales. Entonces, después de incomodarme, después de putearlos un montón, dije, a ver, vamos a cambiar la lógica, vamos a transformar esto. Y empecé a armar compañías en donde el contenido lo genera el usuario. Bueno, empecé cinco al mismo tiempo. Cinco. Una de ellas fue a la maula. Pero dije mal, dije, empecé. Aquí también me transformé. Y Endeavor me ayudó un montón. Porque en realidad, a ver, esto no me está pasando, ahí está. En realidad fue un equipo. Empezamos. Cinco plataformas diferentes. Y la que trascendió, la que generó millones de visitas, la que exportaba apenas había comenzado, era la maula. Entonces, le puse todas las fichas a esa. La historia es un poco conocida. Se vendió eBay. Sabíamos que necesitábamos un socio para poder ser diferentes. Sabíamos que no solamente necesitábamos dinero, necesitábamos conocimiento. Solo no podíamos. Éramos cuatro pejerreyes del interior del país. Entonces, el espíritu asociativo también, ¿no? Lo importante. Recién estábamos hablando de crear empleo. Y si creamos compañías con más socios, y no solamente pensemos en empleados, si a nuestros empleados les damos capital, participación accionaria, si alimentamos también los sueños de ellos de ser emprendedores, de ser parte de un equipo y cofundar empresas, por más que no sean los de las ideas. La idea vale muy poquito, eso lo saben muy bien. Lo que importa es la ejecución. Lo que importa es el músculo, la precisión, las ganas, la energía. El poner adelante la empresa. Pero todo va al lado de un propósito. Y donde la re fue en esta. Pero la re mal. Segundo hogar. Porque había aprendido que tenía que armar equipos, y a esta la emprendí solo. Había aprendido que tenía que ir de a poco, creciendo, entendiendo la dinámica del mercado, probando chiquitito lo más rápido posible. En esta me demoré, gasté un montón de plata, armé malos equipos. Estaba en otra. ¿Saben por qué? Porque mi propósito era vender otra empresa. No era crear una solución a la gente. Y realmente no amaba eso. Ni hoy. Pero era el ego personal que quería llenarse de nuevo y de nuevo estar en la cresta de la ola y vender otra compañía. Tenía todo, ¿no? El mercado estaba justo para hacerlo. Me equivoqué. El ego destruye. Uno también de la gente que estaba sentada hace un ratito hablaba de, ¿y el éxito? ¿Qué información, no? ¿Por qué se da? Así que tengan cuidado. Bueno, después armamos más compañías en función de todos los conocimientos. No me da el tiempo. Pero hay varias charlas aburridas mías en YouTube. Entonces hablamos de con quién. Si socios no somos nada. Si no nos asociamos como sociedad, como barrio, como club, como amigo, como grupo que tiene un eje, estamos perdiendo el tiempo. El potencial que vamos a tener es esto comparado con muchísimas cosas que podemos crear en sociedad. Es difícil. Ya la gente no se quiere ni siquiera cazar. No, una sociedad, un lío. Pero es la realidad. Esa incomodidad es lo que genera mucho más potencial a tu negocio. Sin socios, yo por lo menos no soy nada. Entonces, después del fracaso, también fueron mis socios los que me levantaron. No fue solamente el momento de fracasar. Sabía que había fracasado un año antes. Sabía que me la pegaba a 500 kilómetros por hora contra la pared y no tenía margen para doblar. No estaba en el eje. Estaba haciendo otra cosa. Ni siquiera era el santiagueño humilde. Era un flaco aporteñado con mucho ego. Y lo culpé durante un tiempo a la inflación, al contexto de la Argentina, a la crisis, a Cristina, y a un montón de nombres propios, pero no a mí mismo. Bueno, el fracaso en realidad te da un montón de mensajes. El intentar y no poder también te da un montón de mensajes. Y esos mensajes es lo que uno tiene que absorber y hacerlos propios para poder crecer. Ahí está el éxito. En tener capacidad de aprendizaje. En el darte cuenta. En entender por dónde va la mano. Entonces, dejemos de boludear con todas estas palabras. Hablemos de innovación. Y cuando hablamos de innovación, hablamos de cambiar a penita una cosita dentro de una empresa o dentro de un proceso. No es hacer el mega Google. Eso es recontra complejo. Lo logra una sola persona. Y mucho más es innovar con propósito. No les voy a contar mucho. Hicimos pueblos originales en donde lo que nos propusimos fue cambiar, ahí dice abajo, de sillón, pobreza cero, por otra cosa, otro concepto, que es riqueza cian. Y empoderar a los emprendedores de la puna, de la quebrada, y darles una posibilidad transformando la artesanía o el proceso artesanal en experiencias vivenciales que hoy se venden a todo el mundo. Se llama pueblos originales. Entonces, para cerrar un poco, ¿de qué hablamos cuando hablamos en familia, con los amigos? ¿En qué estamos verdaderamente? ¿Nos gusta el Instagram? ¿Cuántas veces le metemos el dedo al Instagram por día? ¿Pero hablamos de lo que tenemos que hablar? ¿Nos estamos ocupando de lo que tenemos que hacer? ¿Nos estamos ocupando de nuestros sueños? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parece que no. ¿Nos están usando las redes sociales? ¿O las usamos nosotros? Para decir, che, miren, esto es lo que estoy haciendo. Le cuento al mundo mi idea, mi proyecto, mi ilusión, mi propósito. Por más de que nos peguen, el que pega siempre es el que está en la tribuna. Che, San Paoli, dale, hace esto. Messi, tráeme la copa. ¿Y vos? Te estoy preguntando en serio, ¿y vos? Hoy las redes están disponibles para que las usemos. Y para que hablemos del 5% que más nos interesa. Del 5% que nos hace sufrir, que no nos deja dormir, que nos ilusiona y que nos hace mal. Hablemos de eso con todo el mundo. Cada minuto es una oportunidad. Esa es la única manera que vamos a construir lo que queremos hacer. Entonces la transformación, sin duda, comienza por uno mismo. Y el aprendizaje está en la palma de las manos. Esto es mi celular. El 50, 60% de la pantalla inicial tiene cosas para aprender. Y se bajan gratuitas. El primer máster de negocios lo hice por 25 mil dólares. El segundo por 20 dólares. Tarea para la casa. ¿Qué me motiva? ¿Qué amo hacer? ¿Qué quiero cambiar? ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Qué quiero dejar? Para que cuando seamos líderes, no lideremos a través de la palabra, sino lideremos a través del ejemplo. Que es el verdadero liderazgo. Última frase. Todos somos un ángel con una sola ala. Y solamente podremos volar si nos abrazamos unos a otros. Fuerzas argentinos. Vamos líderes. Chao. Chao. Aplausos. 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 ¡Gracias!